un buenísimo día mi gente amantes de la cocina el día de hoy les traemos ahí pues un vídeo muy bueno muy bonito porque vamos a estar realizando lo que son tallullos quizás muchos ya los conocen y otros muy probablemente no así que el día de hoy queremos compartir con ustedes lo que haremos en este día así que principalmente necesitamos tener dos tipos de masas y cuáles son esos dos tipos de masas necesitamos lo que es masa de maíz como la que nosotros tenemos ya acá lista y también necesitamos tener lo que es masa de haba lo que muchos quizás ya conocen y acá tenemos ya nuestra masa de haba lista así que para iniciar con ese proceso principalmente como les he comentado necesitamos tener estos dos tipos de masas y aquí estamos todo muy bien así que para continuar con este con este proceso necesitamos colocar nylon film en una tabla vean así como lo estamos haciendo en esta ocasión es como lo hacemos nosotros pues vean ya lo tenemos acá listo así que para continuar nos venimos ya acá donde tenemos nuestras masas y hacemos lo siguiente empezamos a colocar y extender lo que es nuestra masa blanca que es masa de maíz la extendemos ahí muy bien con bastante cuidado una labor que las mujeres tienen esa habilidad de hacerla y pues un saludito aprovechando ya que nos encontramos acá y tenemos quizás algo de tiempo mandamos un saludo para todas esas personas que son amantes de la cocina para todas esas mujeres que se la pasan cada día a día trabajando cocinando en diferentes partes me refiero a que quizás muchos trabajan en restaurantes otros en lo que es para la familia en el hogar un saludo muy cordial desde acá del campo que se la pasen buenísimo que la estén disfrutando así que previo a eso nosotros continuamos acá y ahora agregamos lo que es nuestra masa de haba pues vean aquí estamos extendiendo nuestra masa de haba haciendo el proceso similar a lo que se hizo con la masa de maíz y descendemos muy bien nos aseguramos de que queden las capas uniformes aproximadamente centímetros centímetro y medio de grosor es así como nosotros lo hacemos ya depende de ustedes si desean hacerlo quizás con capas más gruesas o quizá también hacerlos más con una capa que tenga un grosor más pequeño claro que sí pues nosotros continuamos acá trabajando en la cocina así que pues mientras nosotros seguimos avanzando y ustedes siguen viendo el proceso mándenos sus nombres el lugar en donde nos están viendo nos gustaría saber hasta dónde hasta qué parte del mundo pues están viendo nuestros vídeos y también para mandarles un saludo en nuestro próximo vídeo así que déjenos un comentario en la cajita pues de los comentarios y que estaremos leyendo todos todos para poder responderlos y saludarlos así que nosotros pues seguimos acá y hacemos pues un rollo como ustedes lo han podido ver y nos aseguramos pues de darle forma ya ven que el arte de la cocina pues es un arte en donde nosotros pues podemos expresar nuestra creatividad al momento de cocinar así que un saludo para todos y a sacar la mayor creatividad posible así que nosotros pues seguimos acá y hacemos en dos es así como nosotros lo hacemos ustedes lo pueden hacer similar o si ustedes encuentran alguna otra forma en donde les salga mejor pues también todo es bueno como les comento es una forma de poder expresar nosotros nuestra creatividad y pues nosotros continuamos acá y no de preferencia nosotros utilizamos pues esta herramienta de cocina que ustedes pueden ver con la cual se puede cortar muy bien muy fácil lo que es pues nuestro rollo de masa que tenemos hecho y posteriormente de tener ya los cortes del tamaño del cual nosotros decíamos que quede en nuestros tamales así que cortamos todo así muy bien del mismo tamaño para que nuestros tamales vayan a quedar uniformes y no vayan a quedar unos más grandes que otros así que lo hacemos así pues vean todo medido al ojo como les comento pues es un arte muy bonita en donde se pueden poner en prácticas todas las habilidades y destrezas de una persona así que nosotros continuamos acá no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho suscríbanse compartan porque vendrá contenido interesante contenido de diferentes temas que seguramente serán de su agrado así que procedemos a hacer lo siguiente tomamos una de las porciones de masa y le damos forma y posteriormente la envolvemos en nuestras hojas de maíz de milpa y es así como nosotros estamos haciendo esto el día de hoy y seguimos acá avanzando y pues vean acá nos encontramos el día de hoy y nuevamente mandamos un saludo para todas esas personas que se encuentran al otro lado de la pantalla reciban un saludo cordial desde acá del campo que se la estén pasando de lo mejor que estén disfrutando este vídeo porque nosotros lo estamos disfrutando porque es para ustedes y eso pues nos satisface mucho así que disfrútenlo gócenlo porque es para ustedes va con mucho cariño vean mi gente qué bonito esto y así como ustedes pueden ver esas capas ya desde inicio pues es así como quedan los tallullos es algo muy hermoso como les comentaba es un arte el arte de la cocina así que pues es así como se hace así es como lo hacemos procedemos a pues a envolverlos muy bien ahí en las hojas de milpa y así vamos a continuar hasta terminar pues de hacer las porciones que tenemos planeadas hacer el día de hoy posteriormente de realizar pues toda la envoltura de nuestros tamales los colocamos acá en un recipiente en este caso nosotros tenemos una olla en donde se va a realizar el proceso de cocción así que vamos a continuar con esto de la forma en que usted ustedes ya lo han visto de la forma en que ya les hemos mostrado que nosotros realizamos este proceso así que continuaremos acá avanzando de la forma en que ya les hemos mostrado así que continuaremos acá seguiremos avanzando y luego realizaremos el proceso de cocción y estaremos también mostrándoles para que ustedes puedan ver el resultado final así que mientras tanto sigan disfrutando de este vídeo y 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 ahora continuamos con el proceso ya estamos acá pues con nuestra olla en el fuego y esperaremos unos minutos a que se termine de coser y listo y y nosotros pues vamos a degustar de estos deliciosos tamalitos de estos deliciosos tallullos así es como se le llama por acá así que coméntame cómo le llaman en tu país te llaman tallullos o el nombre con el que los conozcas déjalo en los comentarios y pues nos vemos en un siguiente vídeo que se la pasen de lo mejor y nos vemos en la próxima hasta luego mi gente y 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